Con una invitada de lujo, bienvenida Daisy Mayqueer a la Argentina. Bravo Daisy, querida. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. En tu caso, si en el de Fernan Mirá, ya vivía acá, pero se lo decimos a todos. Tenemos consejos y ya lo entrevistamos. Exactamente, porque si en tu casa hay personas mayores o un abuelito, alguien, un ser querido, estación de cama, seguro en momento de la higiene es complicado. Esto no pasa más porque tengo... Baño fácil. Que te ayuda a mejorar la vida de los que querés, bebito. Baño fácil es un producto maravilloso. Lo humedeces, lo utilizas como una esponja y directamente lo secas sin necesidad de enjuagarlo. Deja la piel limpia, suave y una inigualable sensación de bienestar y frescura. Bueno, aquí estamos con Daisy Mayqueer. Tenemos informe para ver cómo ha cambiado radicalmente su vida. De hecho, no vive aquí, entre otras cosas. Y después va a enseñarnos a cocinar cocina vegana, que está buenísimo. Informe de Daisy. Daisy Mayqueer encontró su lugar en el mundo, en Rishikesh, un pequeño pueblo de la India, muy cerca del Himalaya. Adelgazó 37 kilos, se hizo vegana y su nuevo nombre hindú es Divya Bharti. Daisy Mayqueer trabajó junto a los mejores. Es reconocida por su voz encantadora. Y hace dos años, la famosa locutora abandonó el confort de la ciudad, los grandes contratos, y se volcó a la cultura oriental, transformando su vida radicalmente. Hace yoga, cocina pastelería, reza y disfruta sus paseos por la montaña, junto a su joven novio, con quien se comunica hablando en inglés. En la ciudad sagrada donde habita, no usa auto ni celular. Es conocida como la señora de las galletas, y planea muy pronto abrir una pastelería. La nueva Daisy Mayqueer no le teme a los cambios, ni a los desafíos. Y una vez más, está lista para seguir aprendiendo. Y te está presentando un contemporáneo de Locutores Grosso. Sí, además hemos viajado juntos con el Bebe a Londres, con Juan Alberto Badía, a presentar el tributo a Freddie Mercury. Nada más ni nada menos. Así que tenemos recuerdos en común maravillosos. Yo me acuerdo el momento en que Juan nos dijo, estas son las canciones que van a tocar. Obviamente no podíamos transmitir todo. Era la transmisión para Telefe. Y Bebe y yo tuvimos la delicada situación de elegir cuáles canciones iban a ir al aire y cuáles no. El mundo estaba en sus manos. No me olvido más. ¿Y lo hicieron bien o mal? ¿Qué pasó? No, lo hicimos bien. Fantástico. Lo hicimos bien. Bueno, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Cuándo ves así el recorrido de tu vida y tu actualidad? ¿Te sentís plena, feliz? Estoy contenta, porque tanto la vida que estuve acá, como la vida que tengo allá, son buenas. Son lindas. Son lindas. Son dos etapas de mi vida completamente distintas. Y me parece que está bueno tener dos vidas en una. ¿No? ¿Qué me parece? ¿Y Daisy, cuándo se produjo el click? No, yo hace años que ya venía pensando... Venías en el proceso de transformación. No de transformación. Tenía ganas de hacer una experiencia en India, de ir y quedarme más tiempo. No un mes, como iba a vacaciones. O sea, viajabas por poquitos días. Querías quedarte más. Quería quedarme a vivir. Quería convivir con la gente, establecer un vínculo, saber qué se siente y conocer más de su cultura. Mira, porque es imposible conocer de la cultura de la India solamente en un viaje de turismo. Sí. Como cualquier otra, ¿no? Claro. Pero la India es más compleja. Muy rico, complejo. Pero ¿por qué te atrapó, te enamoró, tenías ese deseo de estar ahí más tiempo? Y es como enamorarse, no hay explicación. Te enamorás o no te enamorás. Algo te ocurrió. Sí, a mí la India siempre me gustó, siempre me atrajo, desde chiquita. Yo los primeros mangos que tuve, que gané trabajando en FM Heat, fueron para irme a conocer India. ¿Y qué te atraía de eso siempre? En la simple vista, ¿por qué India? La filosofía, la forma de vida, la vestimenta, lo colorido que es todo. Ah, ¿ya te atraía? Sí, muchísimo. ¿Y cómo fue el desarmar tu casa de acá, tu cuchita, tu nido, para trasladarte? No, prácticamente ni la desarmé. Dejé los muebles, saqué mis cosas y se la alquilé a una amiga, que vive ahora ahí en mi casa. Y no fue demasiado complicado. Agarré una valijita y me fui con una valijita. ¿Y qué te llevaste? Y me llevé cosas que por ahí no podía conseguir allá, ropa más bien moral, si van por decirlo de alguna manera, porque allá a ponerse cosas muy ajustadas o cortas, así no puedes salir a la calle, por ejemplo. Soy un putón. Así con esa joyerita, digamos. La joyerita nada. La parte de arriba está perfecto. Pero abajo no. Estoy incitando. No, no podés ponerte una calcita o un pantalón. ¿Incita el sexo ahí, la doctora? ¿Eh? Ahí en la calle mismo nomás le dan. Ponele. Y la van a mirar mucho, te van a decir cosas, y algunos hasta te pueden llegar a tocar. Ah, claro. Porque se creen habilitados. Claro. Mirá. Porque sos extranjera. Perfecto. Ah, a las indias no. O sea que más recatadita me tengo que decir. Un poquito más recatadita. Un poquito más. ¿Y llevaste eso? ¿Y ya sabías dónde ibas a vivir? No. No. Lo que pasa es que estaba un amigo colombiano esperándome ahí, entonces él me consiguió un departamento para que viviera con otro amigo, con Nacho, a quien le mando un beso, que vino conmigo los primeros meses. Sí. Un amigo de fierro, viste, cuando decís, bueno, dale, ¿querés irte a India a vivir? Yo te acompaño los primeros meses. Eso sí, como un acompañamiento terapéutico. Y vino a darme una mano y después se volvió. ¿Ese lugar donde paraste es el mismo donde vivís hoy? No. Ah. Pues empecé viviendo en un ashram, que es como una especie de casa de retiro, donde la gente va a estudiar yoga, meditación y demás. Entonces me consiguió mi amigo colombiano ahí un departamentito de dos ambientes, con cocinita y baño, para que viviéramos ahí. Y después yo me conseguí un departamento privado, porque el ashram tiene sus reglas. No podés llevar gente a dormir ajena al ashram. A las 10 de la noche, claro. Sí, eso es un lugar más comunitario. Sí. Te cierran la puerta con llave y ya no podés volver a entrar. Te tienes que quedar a dormir afuera. Entonces, bueno, por esas cosas decidí mudarme a un departamento. ¿Y cómo es un día tuyo? Porque uno imagina que estás todo el día rezando, o que estás todo el día meditando. No se imaginan esa cosa, nada que ver. Yo no soy cero religiosa. Soy muy espiritual. Pero nos encanta, nos encanta. No, dejáme imaginar que no, 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 no. Se encanta esta cosa de... No, todo el día, dale que va, dale que va. No. Es un desjuicio. La mira es, come bien, vive en la India y tiene un coso colorido y nos encanta, le ponemos todo un mote, ¿viste? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, no. No gritan, no putean más. Sí que puteo, pero lo que pasa es que ahora tengo que aprender las puteadas en Hindi. Se me complica la cosa. O sea, no, a la mañana, si es temporada, me levanto muy temprano porque tenemos que trabajar a las 7 de la mañana, a las 8. ¿Temporada qué sería? Temporada es de septiembre hasta mayo. ¿Y temporada de qué es eso? Temporada de yoga. Ah, ok. Vienen todos los profesores de yoga y todos los que quieren aprender yoga porque Rishikesh, donde yo vivo, es la capital internacional del yoga. Ah, mira. Entonces viene un montón de gente de otros países a obtener sus certificados de yoga porque imagínate, es la Meca del yoga. Está a 8 horas de Nueva Delhi. Sí, más o menos. De auto, digamos. De colectivo. Bien. De auto es menos, un poquito menos. Pero son 400 kilómetros. Y es la capital. Las 8 horas son por el estado de las rutas. Es la capital del aprendizaje de yoga. Sí, exactamente. ¿Y vos sos instructora de yoga? No, yo lo que hago allá es pastelería vegana. Ah, correcto. O sea, que en temporada te levantas el aprendizaje. Sí, a las 7. A las 8 llega mi socio, que se llama Bablu, y empezamos a hacer galletitas, muffins, tortas, si tenemos algún pedido ese día. Y después se distribuye en todos los locales donde vendemos. Por eso en el informe decía que sos conocido como la señora de las galletitas. Exacto, de Cookie Lady. ¿Podemos ir hacia... Sí, tenemos... Así nos enseñás cómo no. Está bueno esto. Hay mucha gente que no sabe, yo me doy cuenta por mis amigos del club, que son bastante burros, y dicen, ¿qué es vegano? Se escribe con Belarga, los veganos es aquel que no utiliza ningún, no come ni utiliza ningún derivado de animal. Bueno, pero más allá de hablar de veganismo y demás, vamos a presentar comida saludable. Correcto. Les gusta, para no generar ningún tipo de controversia, que ha habido mucha durante estas semanas y durante este año que no he estado. Acá tenemos frutos secos. Estas son castañas de cajú, estas son almendras, lo que yo les digo, si ustedes suelen comer almendras o nueces, lo que deben hacer para que sean todavía más saludables es remojarlas durante la noche. ¿Por qué? Porque las almendras son semillas, básicamente. A mí me encantan las almendras. Entonces, si nosotros... Las ponemos en remojo. Las ponemos en remojo para activar. Estas están remojadas. Están remojadas, están más blanditas. Para activarlas. ¿Qué significa activar? Es decirle a la semilla, hey, estás en un ámbito lindo como para que ya empiece a brotar tu planta. Porque la semilla es eso, es una esperanza de árbol, digamos. De volver a brotar. Entonces, la semilla larga, el ácido pítico, que es como una especie de zip de fósforo, porque cree que está en un ámbito propicio y cree que está en la tierra, te va a ser mejor porque ese ácido pítico no le hace bien a tu cuerpo, no favorece la digestión, y además vas a tener todos los nutrientes que la semilla te pueda dar. Entonces, traducimos, le hacemos la engaña y pichanga, la ponemos ahí en remojo para que ellas crean que van a estar óptimas ahora, pero las comemos y es mejor para nosotros también. Exacto. ¿Cómo? ¿Qué bien que traduje, Che? Entonces, muy bien. ¿Estás dormido, nieto? ¿Qué te pasó hoy, no dormiste? Acá tenemos, mirá, almendras peladas. Ok. Yo las pelé, y las pelé con capocha, también un lindo trabajo. Bueno. Es difícil sacar la piel, entonces un tip para sacarle la piel rápido a las almendras es ponerlas en agua bien caliente y después la piel sale solita. Y ahí sale solita. Ok. Vamos a hacer leche de almendras y después un licuado con alguna fruta que a ustedes les guste, seguramente banana que va a ser la menos complicada. Sí, sí, sí. Entonces, yo tengo acá un puñado de almendras nada más. Agarras así, plín. Sale fácil, ahí la estoy pelando. Ahí está. Bueno. Y le vamos a poner agua filtrada, ¿sí? Agua filtrada, la que haces en tu casa con los filtritos que venden. Esto es para... Y si no tengo eso... Y agua mineral o agua que hayas hervido y después la dejaste reposar. Vamos a hacer la leche de almendras. Fíjense, a ver dónde está la cámara. Ahí está. ¡Oh! Mirá. Lechita. O sea, agua filtrada. Listo. Y la almendra peladita. Y la almendra peladita. Y la filtrada previamente. Vamos a usar una bolsita que hace mi amiga Malala, que se llama Viva la Vaca. Con esto podés hacer brotes de cualquier legumbre, podés hacer leche y también podés hacer seitan, que es la carne del vegetariano. Ya hace pan de seitan, vi el otro día. Es gluten el seitan. Por eso, vi un pan. Ahí vamos. ¡Uh! Ah, y ahí te queda todo. Y acá me queda el resto de las almendras. Fíjate. Sí. A ver, que ahora lo vamos a mostrar. ¿La comemos también o no? ¿Ven lo que queda? A ver, la cámara, donde la voz de vos decime. Sí, ahí está. Mirá, mirá. Mirá. ¿Ven esto? Hermoso. Bueno, esto lo vuelven a poner en un recipiente. Le ponen aceite de oliva, orégano, un poquito de pimentón, lo que ustedes quieran y les guste. Y ya tenés un quesito de almendras cremoso. Mirá. Le ponés un poquito de agua para que se haga más cremoso. Cuanto más cremoso lo querés, más agüita le ponés. No solo que todo es muy sana, sino que todo se aprovecha. Todo se tiene que aprovechar. Así tiene que ser. Entonces ahora vamos a hacer el licuadito. Dale. Esta leche de almendras es hiper recomendable para los niños y para las madres que están en época de lactancia porque provoca más leche. Así que esto es re bueno. Vamos a ponerle una bananita y le vamos a poner azúcar mascavo. Quiero que lo muestren porque este es el real azúcar, no la blanca. Porque la blanca está refinada y todo lo que está refinado significa que le han sacado los nutrientes naturales que tiene de una forma antinatural. ¿Cuánto le ponemos? Entonces. Y ponelo lo que quieras. Échale así que... Es muy rica, tiene como un saborcito ahumado y es mucho mejor que comer el azúcar o tomar el azúcar refinado que no es para nada sano. Está bueno. Muy bien. ¿Cuánto le pusiste? Tenemos que ir al corte y le echamos. Le pusimos. Ok. Bueno, vamos a hacer esto. El licuadito de banana. ¿Y esto ya está? El licuadito de banana. Esto es genial para los chicos. Este método de hacer leche de frutos va para todos los frutos secos. Lo puedes hacer con cajú, lo puedes hacer con nueces, lo puedes hacer con lo que quieras. A ver qué tal. Y... Está muy rico. ¿Está rico? Ok. Está rico. Bueno, vamos al reemplazo del huevo rápidamente. Sí, rápidamente. Semillas de lino. Sí. Tenés que poner una cucharadita. No tengo más tiempo, Daisy. Oh, bueno. Morimos. Una cucharadita del huevo, una cucharadita. Un huevo de semillas de lino es una cucharadita de lino, tres cucharaditas de agua caliente, la dejas reposar y la pones en la preparación que necesita huevo. Y eso es un huevo, reemplaza un huevo. Está buenísimo. No tenemos más tiempo por ahora, tenemos que ir al corte. Hasta el 3 de septiembre. Se puede. Y permite otro día hacer vosotros. Hacemos otro taller. Cómo no. Un aplauso para Daisy, señores.